La noche tibia O su popullo envuelve la calma Besar la noche, besar la arena La luna clara del mangalena Le da la risa a su morena La luna clara del mangalena Sale la luna de pescadores Iluminando sus esperanzas Hay un espejo bajo la noche Con luz de plata sobre sus aguas Cantando va por el mangalena Con alegría de serenata No habrá lamento, no habrá más pena Para quedarse solo en la playa Besar la noche, besar la arena La luna clara del mangalena Le da la risa a su morena La luna clara del mangalena Besar la noche, besar la arena La luna clara del mangalena Le da la risa a su morena La luna clara del mangalena Besar la noche, besar la arena La luna clara del mangalena Le da la risa a su morena Esta la luna clara del mangalena Maija asumide La luna clara del woman Gracias.